Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero empezar diciéndoles que estoy en fachas, estoy en pijama y estoy haciendo un video súper, 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 súper casero que no es tan difícil maquillarse. ¿Cómo aprendí? Bueno, aprendí en YouTube viendo maquillaje cuando quería aprender, cuando tuve que aprender para el Miss Universe en el 2009 así que no tomé clases y lo que voy a hacer es maquillaje que yo hago. Yo no soy profesional, no he tomado clases de maquillaje ni nada por el estilo. Es lo que yo hago y lo que yo he aprendido a hacer con el día a día. Bueno, para empezar van a poder encontrar un montón de marcas. Aquí y acá han mezclado todas las marcas que a mí me hacen bien, sobre todo las que estoy embarazada. Pero cuando estoy embarazada te salen más manchitas, te salen, bueno, más ojeras, yo de por sí soy ojerosa, te salen más marcas. Yo siempre me aplico este de acá, este serum, antes de maquillarme, es el serum de Skin de Herbalife. Es buenísimo, me gusta mucho la textura, como pueden observar. Es súper suave, súper suavecito, súper, 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 súper. Y cuando me lo aplico, la verdad que aparte huele bien rico. Hay cosas que me levanto, normalmente es difícil levantarse tan temprano, pero esto me refresca. Siento que me refresca. Bueno, ya está. Ahora espero que se seque un poquito. Esto de acá me lo regaló Danitza. Es de Natura, es, dice que es un primer glow, es un, es como un primer que tiene, que tiene color. Entonces, normalmente no lo he usado en invierno, pero sí lo, 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 lo he estado usando en verano. Como una capita antes de la base, miren como es, ¿ah? Miren, es como medio doradito, ¿ven? Entonces me lo aplico en la parte de acá, antes de ponerme la base. Que también huele bien rico, es de Natura este de acá. Y ahí, vamos por la base. Miren quién llegó. Bueno, después de saludos seguimos. Entonces, ahora viene la base. Yo en verdad uso dos, uso la de Bogue y uso esta de Maybelline. Que me la prestaron en el canal porque me había olvidado la mía y la verdad que me gustó. Así que empecé a usarla y me gusta mucho que es esta de acá. El tono es 310, 310 Sun Beige. Bueno, así se dice que era. Empiezo a aplicarme la base, miren. Esta base la estoy utilizando, como solamente me estoy maquillando para ir al canal, nada más. Porque cuando se va la cara y no me maquillo. Pongué esta brochita que tengo que lavarla, pero la usé ayer y se usa súper rápido. Es muy buena. No me acuerdo dónde la compré, pero se las voy a poner, se las voy a escribir. Acá está, miren. Es parzo y es buenísima, buenísima, buenísima. Ahora les voy a decir dónde. Es una marca peruana. Que en verdad encontré las pestañas ahí y me metí al Instagram y vi que había esta esponjita. Así que la probé y la verdad que la amo. Bueno, entonces sigo. Ahora lo que voy a hacer es hacerme las cejas. Muchos me preguntan si me he hecho el microblending. Bueno, me lo hice, pero... Antes de que andas con Antonio. O sea, hace 3 años aproximadamente. Y son mis cejas. Son mis cejas normales. Y estas son las sombras que utilizo. Son de boge, son color carioca. En verdad depende de cada uno. Depende del color del cabello que tengas, del color que te quede bien. No la puedo abrir porque está rota. Miren, 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 miren. Ay, pero la amo. Así que la cuido como oro. Como oro. Y les voy a enseñar cómo me hago las cejas. Alguien me acaba de llegar a ayudarme. Ahí está Antonia. No me haces. Bueno, entonces les decía lo de las cejas, ¿no? Este es el espejito que siempre uso, por supuesto. Este así. Es tal cual con todo mi maquillaje. Bueno, esta es una brochita que me vendió Nats. Pero ahí está. Por ahí está, bueno. Para las cejas, me encantó. He probado, he pasado por varias brochas. Pero con esta me quedo. Y voy a hacer una para que vean ya. Para que vean cómo me la hago. Empiezo de acá abajo, miren, ¿ah? Empiezo de acá abajo. Como marcado. Bueno, ahora tengo estas sombras ahorita acá en mi neceser. Estas de acá. En verdad, más allá de qué marca sea, yo creo que son tonos que siempre tendríamos que tener. De cualquier marca. Los colores tierras. Siempre, 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 siempre. Los colores tierras. Eso con brillito, en verdad puede variar. Ay, Dios. Y va jalando la sombra de a pocos. Pero para arriba. Para que te vaya llenando un poquito. Qué terrible. Me voy por un poquito más oscuro. Para darle un poquito más de profundidad, miren. Solamente me voy a aplicar un ojo para que ustedes puedan ver. Pero hay que tajarlo porque está. Miren, les voy a enseñar. Miren mi lápiz cómo está. Qué que lo amo. Chiquititito. Tengo que tajarlo. Puedo ver mi amor. Ya, miren, ¿ah? Ya está. Muy bien. Ahora viene la mejor parte. Es este glitter que se lo compré a Nats. Nats maquillé en el canal. Es este tono que es Rose Gold. Retro. Aquí es como medio rosadito. Entonces lo compré. Ella siempre nos ofrece productos y se lo compré. Entonces, ¿qué hago? Pero ya. Ahora lo pregunto. Cuidado, mi amor. Es este tono de acá. Entonces, ¿qué hago? Y está muy de moda, en verdad. Muy de moda. Luego, el glitter o el pigmento. No, es diferente, ¿no? El glitter es diferente. El glitter brilla más que el pigmento. Entonces lo aplicas. Y luego, miren. Y luego con el dedo, ¿quieres? ¿Ajá? ¿Te quieres bajarle un poquito el brillo? Para que no se vea tan fuerte. También para difuminar entre la sombra que te aplicaste al inicio del glitter. Ahí está. Listo. ¿Qué tal? Ahora, no importa. A mí me ha echado abajo, pero ahora me lo voy a arreglar. Como les digo, tengo estos dos correctores. Para mí son buenísimos ambos. Muy buenos. Ahora voy a utilizar este de acá, que es de L'Oreal. Miren, mamá. Muy bien, mi amor. Aplico acá, acá, acá. Hay unos que le ponen como puntitos, pero claro. Lo que pasa es que yo tengo mucha ojera. ¿Listo? Miren. Y con la misma mojita que tengo acá, la voy a emparcir. Miren cómo me da para mí. Un poquito caótico el video. Me asustió todo con eso. Me acaba de caer. En fin, ni por qué. Entonces, lo que hago es, me aplico. Puedes ponértelo así, o también puedes hacerlo con broche, como quieras. Lo marcas acá. Lo marcas acá. La naricita. Y marcas acá la frente. Este de acá, me lo vendió también Nats. Huele riquísimo. Es un tono... Huele como a coco. Huele rico. Mira, huele. Huele rico. Huele rico. Me vamos bronceando un poquito. También la nariz. Ahora me voy a pegar la pestaña. Esto es tuya, es el pegamento, que es negro. Me han preguntado si es para pestañas una por una. No, también es para parche, mejor dicho. Me la vendió Nats, así que voy a etiquetarlo acá abajo. Y también voy a etiquetar quien me vendió esta esponjita. Y quien me vende las pestañas. Ya no tengo el nombre ahorita a la mano. ¡Mami! ¿Qué? ¡Está linda! Sí. Ahora esta pestaña es 3D. Es muy buena. Seca súper rápido. Y lo que hago es... La pego. Ahí está. Muy bien. Entonces, como yo les decía, últimamente no me pongo nada abajo. Nada. Porque miren cómo se ve. El ojo se ve más grande. Aunque tú te ves y dices falta algo. Ahora, si quieres aumentarle algo más, puedes agarrar tu máscara de pestañas. ¿Ven? Bueno, como les decía, tengo mi lápiz. El color de mi lápiz queda muy adoro. ¿Qué es esto? Pero bueno, así es la ayuda. Vamos a atajarlo. Lo último que queda. Y como yo tengo los labios muy chiquitos, como pueden ver, lo que hago es me los maquillo por afuera. Miren ahora. Para bajar este tono, que es un poquito fuerte, le pongo el que siempre me han preguntado, que es este de acá de Bogue. Es color champaña. Champaña. Me lo amo. Estoy matillada. Súper fácil, ¿ya veis? Súper fácil. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó.